...después de un mal partido ante el Aro. Los de Carlos Granero fueron incapaces, pese a que los riojanos jugaron media hora con un hombre menos, de hacer un gol en los 120 minutos que duró la eliminatoria. Al final, los penaltis decidieron el vencedor. El Real Oviedo queda fuera de la Copa del Rey y jugará ahora la Copa Federación en su fase nacional, un torneo que los azules querían evitar a toda costa. Creo que la segunda parte y la prórroga del equipo ha generado, ha generado lo suficiente como mínimo para marcar un gol. Pero cuando te encuentras que estás fuera de la Copa y fuera de esta competición, cualquier cosa que diga parece una justificación. Por lo tanto, asumir la derrota y agachar hoy la cabeza y a partir de mañana levantarse y trabajar. Poco queda que decir, solo que es una tremenda decepción para todo el mundo, para la ficción, para el club, para nosotros, es una tremenda decepción. Y hoy lo pasaremos mal y lo tenemos que pasar mal y a partir de mañana tendremos que pensar en el tropezón, no hay otro. Porque para tropezón, una eliminación a las primeras de cambio y en la que casi nadie pensaba. Comenzó el Oviedo frío, a merced de su rival, aunque la ocasión más clara de la primera mitad fue este cabezazo alto de Salva Rivas. El centrocampista pedía penalti por agarrón, pero el colegiado no apreció acción punible. En la segunda mitad su saeta ponía a prueba a Javi Ríos. Y poco después, Cerbero hacía lo propio al cabecear un balón que previamente había tocado Javi Hernández. Pero el aro no perdía la cara a la eliminatoria. Una cesión de Pardo y un mal despeje de Paul pudieron decantar la eliminatoria del lado riojano. Los locales se iban a quedar con uno menos a dos minutos para el final del tiempo reglamentario. Agarrón de Palacios Alain y el aro tenía que afrontar la prórroga con un hombre menos. Pocas ocasiones en el tiempo extra, aunque la más clara para el Oviedo la iba a tener Sergio Díaz. Doble ocasión para el debutante lateral zurdo, que finalmente no pudo marcar. Como tampoco lo hizo Óscar gracias a la estirada de Paul. La suerte de los penaltis le iba a dar la espalda a los Carballones. Falló Diego Cerbero primero y Néstor Susaeta poco después. Suárez transformaba el penalti definitivo que dejaba al Oviedo fuera del torneo del CAO. El Tuilla corrió mejor suerte, aunque tuvo que irse a la prórroga para lograr el pase a la suerte.